Es cierto que por cosas de la vida Hoy tengo mil historias en la piel Cierto es que he tropezado y que he vivido sin medida Es cierto como es cierto que fue ayer, ayer Y aún en adelante es diferente Que te amo como a nadie descubrí Quizá esto te sorprenda conociendo a tanta gente Tengo algo que he guardado para ti Tengo algo que he guardado para ti Te quiero, te amo Te quiero como nadie quise ayer Te quiero, te amo Te quiero como nadie de querer De ahora en adelante es diferente Tú puedes bien creer en mi canción Mil veces he entregado mi locura y hasta el corazón Pero hunda el corazón, el corazón A ti el corazón, el corazón Te quiero, te quiero, te amo Te quiero, te quiero como nadie quise ayer Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero como nadie de querer De ahora en adelante es diferente Y puedes bien creer en mi canción Mil veces he entregado mi locura y hasta el corazón Pero un corazón, el corazón Pero un corazón, el corazón A ti el corazón, el corazón Te quiero, te quiero, te amo Te quiero, te amo Te quiero como nadie quise ayer Te quiero, te amo Te quiero, te amo Te quiero como nadie de querer Te quiero, te amo